¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un vídeo más de esta su sección favorita que es Marrando historias paranormales que ustedes me envían, como siempre en cada vídeo, ¿qué fue eso? Bueno, cuento tres historias en cada vídeo, si ustedes quieran que sea anónima simplemente lo tienen que poner bien evidente en el vídeo, ya sea, digo en el vídeo, en su mail, ya sea en el título o de las primeras líneas para que sea lo primero que atraiga mi atención y yo así ponerlo anónimo o poder decir su nombre, depende de como ustedes quieran. Entonces, bueno, el día de hoy traigo historias muy fuertes, la verdad, entonces, pues, para que tengan una mejor experiencia paranormales, recomiendo que estén así como yo estoy, más o menos, si se fijan no tengo luz, nada más es la del aro de luz porque obviamente si no la pongo pues no me ven. Y tráiganse algo de tomar, algo de comer, me pueden poner de fondo en lo que hacen sus cosas, no sé, pero bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, recuerden que también sus historias pueden salir en mi TikTok, pero ahí siempre las cuento anónimas, o sea, como para que no pase nada, ¿ok? Entonces, este, algunas si están muy fuertes las cuento por allá, pero yo respeto de que no se vean nombres o ya saben, ubicaciones o por el estilo, nada, nada, nada como que los pueda relacionar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí están mis redes sociales y recuerden suscribirse antes de empezar porque es muy importante para que les llegue la notificación cada que yo suba vídeos, si no, pues YouTube nunca te va a notificar y como saben, yo subo cuatro vídeos a la semana, efectivamente, este es el cuarto, ayer subí otro y el martes otro y el jueves otro, así que si no los han visto yo les recomiendo que se pasen por el canal para que puedan ver, pues, todos los vídeos que subo a la semana Pero, vámonos con la primera historia porque de verdad la estaba, este, leyendo el otro día y sí me puso como que los pelos de punta, así que adelante con ese vídeo, por aquí ando un bicho, por si vean algo negro que pasa por ahí, adelante Ok, esta historia va a ser anónima, ¿ok? Esta historia ocurrió a los inicios de la pandemia, es decir, ¿qué será? ¿unos tres años? Sí, yo creo, unos tres años aproximadamente Para entrar un poco en contexto, es una chica que nos manda la historia, entonces nos cuenta que ella, o sea, en su familia, era su papá, su mamá, dos hermanos mayores y ella, ¿ok? Entonces, tiene una hermana, o sea, sus hermanos son mayores, pero una de ellas es una hermana y un hermano Entonces, su hermana y ella, pues digamos que tienen como una especie de sensibilidad como para ver este tipo de cosas, ya saben, de que las sombras, siluetas y demás Además, la chica de la historia dice que realmente ella solo ve siluetas y sombras, pero su hermana es la que sí puede ver así tal cual los rasgos de las caras de los, pues sí, de lo que se presenta ahí en su casa O sea, sí les alcanza a ver bien las caras, sí les alcanza a distinguir rasgos y demás Pero esto no es una situación nada más de ellas dos, realmente es que durante toda su vida siempre han experimentado este tipo de cosas O sea, han escuchado pasos, voces, ver sombras y pues ya saben, ¿no? Como este tipo de actividad Que es como lo común si viven en, pues, en medio como que de esta situación paranormal, ¿no? Entonces, esto era, pues les digo, algo muy normal para ellos, aprendieron a vivir con ello sin ya tomarle demasiada importancia Simplemente ya estaban súper, súper acostumbrados Pero, como les digo, su hermana la que tenía como más sensibilidad era la que, pues, de alguna manera estaba más afectada Porque hubo un momento donde la hermana amanecía con moretones o con heridas O sea, no nada más moretones, sino heridas, pero más que nada en la cara, lo cual se me hace raro Entonces, les digo, amanecía con esto, pero ella ya era tan normal, o sea, ya saben que esta situación les ocurría siempre Que ya era así como de que, ah, ya hasta lo tomaban a veces de burla Bueno, no de burla, pues, pero como que hacían bromas entre ellas dependiendo de los moretones o las heridas que tuvieran Pues sí, cuando despertaba la hermana, ¿no? Ok, entonces ya, ya entramos en contexto Ahora, les digo, hace ya tiempo tenían una tía, hermana de su mamá Que estaba muy enferma, tenía cáncer, entonces estaba muy enferma Realmente es que ya no encontraban como, pues sí, alguna manera de tratarla Que fuera, pues sí, exitosa el tratamiento, es decir, que ya no encontraron solución Pero el otro hermano de su mamá, es decir, el otro tío de la chica de la historia Decía, ¿saben qué? Vamos a curarla no importa cómo, no importa dónde Pero nosotros la vamos a curar, no la vamos a dejar así enferma, no vamos a dejar que muera y demás Entonces recurrieron a todo, incluso llegaron a una curandera Donde les aseguraba que ella podía curarla con sus energías, ¿no? Bueno, entonces llegaron con ella y sí le dijeron, a ver, mira, así está la cosa Mi hermana tiene cáncer y pues está ya muy enferma Y pues la verdad es que ya están los desesperados Entonces les dijo, ah, sí, no se preocupen, yo la puedo curar súper bien Entonces llevaron a la tía enferma y a la curandera A casa de la chica de la historia, ¿ok? De la familia de la chica de la historia Y estuvieron en un cuarto que ahí lo utilizan como estudio Entonces sí había muebles y ahí podía estar Entonces ahí fue donde le hicieron Pero aquí utiliza unas palabras que yo nunca había escuchado En este tipo, pues sí, vamos a ponerlo de tratamientos pues O de, ya saben, ¿no? De limpias o no sé por qué dice Que le iban a hacer una cirugía O sea, que a esta mujer le iba a hacer una cirugía para extraerle el mal Que en este caso pues era el cáncer, ¿no? Entonces sí la iba a operar Entonces le dijeron de que, ok, tenemos que tener un cuarto y todo Porque ahí yo voy a hacer mi operación Yo voy a hacer tu cirugía para que tú te cures Entonces la tenían ahí Dice que nadie tocó a la tía O sea, no fue una cirugía obviamente como tal de hospital Pero que la tía sentía así como si le abrieran la piel y demás O sea, sí sentía como una operación Pero realmente es que nadie la estaba tocando O sea, no hubo sangre, no hubo nada Porque no era una operación Pero desafortunadamente no sirvió Y su tía murió al poco tiempo Pero a partir de este momento Es que todo empieza a empeorar ahí en su casa Sobre todo en ese cuarto donde le realizaron esta cirugía Bueno, la operación pues a su tía y demás Bueno, entonces Les digo, esto fue hace un tiempo Pero entonces hace tres años Que es cuando empieza la pandemia Todos en su familia se enferman Todos contraen COVID Entonces quien estaba más grave Era su mamá y ella La chica que nos envía la historia Su mamá se pone un poco más grave Por lo cual la trasladan a un hospital Fuera de donde ellos vivían Porque ya ven que los hospitales estaban saturados en ese momento Entonces la tuvieron que llevar a otro municipio Para ahí internarla Ella, la chica de la historia No podía ir a verla Evidentemente porque ella también estaba muy grave Pero ella no Tanto como al punto de hospital Pero su mamá sí Entonces sus hermanos y su papá Iban diario a verla a este hospital A su mamá Y ella se quedaba en su casa Ahora Les digo, como estaba grave La manera de distribución de su casa Sabes que su cuarto La de sus hermanos y demás Estaba en la parte de arriba Pero en la parte de abajo Estaban sala, comedor Ya saben El cuarto de sus papás Y el estudio este Donde fue la operación de la tía Entonces Para que ella no se esforzara Tanto en subir y bajar y demás Le dijeron Sabes que Mejor utiliza el estudio Ahorita como tu cuarto Para que no subas y bajes ¿Verdad? Todos los días Porque pues eso te va a afectar y demás Entonces eso estuvo haciendo Hubo una ocasión Les digo, en este cuarto Se sentía la energía súper pesada Pero ella pues se sentía más mal Entonces decidió quedarse ahí En una ocasión Una noche Hubo una emergencia con su mamá Por lo cual sus dos hermanos Y su papá Se van al hospital Y ella se queda sola En la casa Totalmente sola Cosa que no había pasado Pues desde hace mucho tiempo Entonces se queda ella sola ahí Y se duerme Dice que eran como las dos de la mañana Aproximadamente Cuando siente como alguien Como con todas sus fuerzas Y todo su peso Se le deja caer encima A ella Y siente como Como que la agarran así De los brazos muy fuerte Y ella no podía moverse No podía abrir los ojos O sea, estaba así Como paralizada de miedo Dice que Así como que ¿Cómo les puedo decir? Como si algo le hubiera Recorrido la columna Así Dice que le dio Mucho miedo Porque aparte sintió Que aquí en el oído Le dijeron O sea, le susurraron Te voy a hacer Mucho daño Entonces cuando ella Escucha eso Como que pudo reaccionarse Para prender la luz Y ya no pudo Volver a dormir Evidentemente No había nada En la habitación Eso lo había sentido Muy fuerte Aparte no era Este Parálisis del sueño Porque ella estaba Porque ella estaba Dormida Se despertó Del golpe Que sintió De que alguien Le cayó encima Entonces les digo No pudo volver a dormir Hasta que regresaron Su papá Y sus hermanos Y desafortunadamente Unos días después Su mamá Empeoró Y falleció Entonces Cuando su mamá Fallece Dice que no pudo Evitar pensar En que esa cosa Le dijo Te voy a hacer Mucho daño Pero pues el daño No nada más Puede ser físico ¿Saben? Entonces No sé Creen ellos Que tiene O sea Que se abrió Algún tipo de portal O Llegaron más energías Ahí a su casa A raíz de esta cosa Que pasó con su tía Y no necesariamente A lo mejor Como que Esta entidad Que le habló Haya hecho eso Con su mamá Pero sí se dañó La chica de la historia ¿Saben? Obviamente con la muerte De su mamá Y todo Además A raíz de esa vez Dice que Le quedó una marca En el brazo Como unos dedos Ella pensó Primero como que Se había pegado Y demás Pero Esa marca De dedos Ya tiene tres años Y no se le quita Hasta el día de hoy La tiene todavía Este Evidentemente Fue uno de Los sucesos Más aterradores Que ha vivido Que no puede superar Y aparte Pues como pasó todo ¿No? La verdad es que Sí está Bastante fuerte Bueno Vámonos con la segunda historia En esta no encuentro Bien el nombre Porque tiene Tiene dos nombres En el mail Y el nombre Es otro que dice Mizuki Así que Bueno vamos a decir Mizuki Pero bueno Esta historia Ocurrió Déjenme les digo Exactamente dónde Por si ustedes Son de ahí Que me digan O confirmen Sobre lo que Les voy a contar El día de hoy Es en Oaxaca En Pinotepa Nacional Municipio de Santiago Jicaltepec Obviamente aquí en México Entonces esto le ocurre A la madre de Mizuki Que es quien nos envió La historia Y esto ocurrió Obviamente le ocurre A su madre Hace años O sea si Mizuki Hubiera estado presente Bueno Bueno no estaba presente Y si hubiera estado Pues no se hubiera acordado Porque dice que En ese entonces Tenía como dos años Entonces pues no El caso es que Fueron a visitar A sus abuelos A el lugar Donde les dije El caso es que Estaban ahí Su madre Y Mizuki Porque Fueron a ver A sus abuelos Y demás Entonces estaban quedando En la casa Obviamente que pertenecía A sus abuelos Como les dije Esto ya pasó Hace pues muchos años Dice que todo bien Durante el día Bien Este Pues normal O sea realmente Es que todo normal Ahora En la casa de sus abuelos No había Así como un baño Como tal Sino que tenían que ir Así Dice que entre las hierbas Entonces que su mamá Y su abuela Fueron a una parte Así como Alejada de la casa Mientras Mizuki Se estaba durmiendo En la casa Entonces Su mamá dice Que el lugar Al que habían ido Era una pequeña lomita Donde al fondo Hacia abajo Quedaba un corral Que era el corral Del abuelo De su mamá O sea bisabuelo De quien nos envía La historia Y que En ese lugar Quedaba a un lado De un pequeño camino Que habían hecho Los pobladores Pero que a esa hora Ya no había nadie Porque pues ya Ya estaba oscureciendo Ya era de noche Y tal cual Entonces obviamente Su mamá y su abuela Hacen sus necesidades Todo muy bien Entonces ya que su mamá Ya había terminado Y todo Se estaba como que Vistiendo De nuevo Cuando Así como Atrás de ella Empieza a sentir Como les digo Como si alguien Estuviera ahí Viéndolas Y aparte Sentía calor O sea Que había O sea Como que venía calor De ahí atrás Entonces se acaba de vestir Y voltea Hacia donde siente Les digo Primero la presencia Y luego el calor Y cuando voltea Ve Que en medio del corral Este que les digo Que cabe aclarar Que no tenía animales O sea Simplemente Era un corral Como antiguo Estaba Encendido un fuego Había una llama Ahí así como Como si hubieran hecho Una fogata Así tal cual Porque el fuego Crecía Mas no No se esparcía Saben cuando el fuego Pues se esparce rapidísimo Y luego luego empieza a quemar todo Pero esta vez Simplemente era como que La llamita aquí Y ahí se quedaba O sea Se hacía así para arriba O sea Se ¿Cómo le puedo decir? Se avivaba No sé Se hacía más grande O más chiquita Pero solamente se quedaba En un lugar No estaba quemando las cosas No Pues no O sea No se corría el fuego Simplemente estaba como ahí Concentrado en un punto Entonces Se queda su mamá Así como que Ah Karen Y voltea con su abuela Y le dice O sea ¿Estás viendo esto? Entonces ya su abuela Voltea Y le dice Es que Ahí les va O sea Le dice Es el diablo Que te está ofreciendo Dinero Porque obviamente Quien sintió todo Fue su mamá Su abuela no había sentido calor Ni había sentido Como que él no estaba viendo La presencia Ni nada Porque Ahí les va Hay una Como una creencia En este lugar Donde dice Cuando se enciende Una llama En un lugar Donde aparentemente Nadie la encendió Es porque hay dinero Enterrado Que según se cuenta Perteneció A antiguos pobladores Que durante las guerras Que hubo Escondían sus pertenencias Valiosas Bajo tierra Para que no se las quitaran Sin embargo En vista de Todas las matanzas Que hubo Ese dinero Se quedó Sin dueño Y el diablo Se adueñó De ellas Por lo que Está en busca De quien reciba Ese dinero Sin embargo El precio a pagar Es El alma De tu ser Más querido O siete misas En honor A el diablo Pero esas misas Deben de ser Hechas Con el dinero De la persona No puede ser Con el dinero Que se le está Otorgando O sea Es decir No van a sacar El dinero Y con eso Van a pagar Las misas No Según dicen Un señor del pueblo Le pasó eso Y acabó muriendo Al no pagar la cuota Para quedarse Con aquellas riquezas Que desenterró Del suelo Entonces su mamá Y su abuela Se quedan viendo Así Un momento Un momento Pues largo Lo que era el fuego Que les digo Que se hacía grande Y se hacía chiquito Pero no se esparcía O sea Eso era lo raro Que no se esparcían No nada Y entonces Su abuela le dijo Dependiendo Cómo sea la flama Es cuánto dinero Hay obviamente Si es muy alta La flama Así como que muy fuerte Es porque hay mucho dinero Y si está chiquita Es porque no hay mucha riqueza Ahí enterrada En ese lugar Intentaron darle una explicación Lógica a todo el asunto Una cosa es como que La creencia Pero otra cosa es de que Ok O sea A ver en realidad Qué es lo que está pasando Pero no le podían dar Ninguna explicación O sea Simplemente No hubo Cómo se prendiera De repente No hay explicación De por qué el fuego No se corría Para todos lados No había explicación De por qué el fuego No estaba quemando Esta cosa Entonces Pues no Entonces tenían perros Ahí en casa de su abuela Tenían perros Y las habían acompañado O sea Si ellas salen Pues Los perros Las siguen Entonces los perros Comenzaron a ladrar Y aullar Y aullar Muy desesperados Así como cuando ven Algo Que nosotros Pues no estamos viendo Además de los aullidos Y de los ladrillos De los perros Que estaban todos Viendo hacia el mismo lugar Se escuchaba como un trote O sea Como si viniera un caballo Corriendo Ellos no tenían caballos Tenían un burro Nada más Pero el burro Siempre lo amarraban Y ellos pensaron Bueno Puede ser Que no amarraron bien al burro Y que por eso Anda caminando por aquí Pero nunca vieron al burro O sea No es como que llegó a ellos Los perros empezaron a ladrar Ya que escucharon Como este trote Como de caballo Que venía hacia donde estaban ellas Los perros se fueron como a perseguir Y ya no se escuchó Los trotes O sea Si fuera el animal Pues hubiera seguido corriendo ¿No? Y sin embargo Se dejó de escuchar Pero nada más Escucharon los aullidos Y los ladridos De los perros Entonces las dos Regresaron a la casa O sea No sé No me puso Si apagaron el fuego Si se apagó el fuego No puso nada de eso Pero que regresaron a la casa Y que un poco Más calmadas Empezaron a contar esto La creencia que tienen En el pueblo Y demás Y que su mamá La verdad Si estaba asustada Porque O sea En caso de que esto fuera cierto Dice No lo aceptaría Porque imagínense Que le pase algo Pues Al bebé ¿No? O sea No Es lo que más quiero Entonces No lo voy a arriesgar Por Pues algo de riqueza A la mañana siguiente Su mamá Hace las maletas Y se regresan A su casa A la capital Que era donde vivían Y otros hijos De su abuela Si fueron al lugar A escarbar A ver si encontraron algo No encontraron nada Porque Se supone que A quien se le aparece Es para quien Era el dinero O sea No es como de que Ah Ahí hay dinero Y cualquiera puede ir a sacarlo No Este Nada más Era para la persona A quien se eligió Darle el dinero Entonces Como ella no lo aceptó Pues como que Pues ya Se perdió Entonces Díganme en los comentarios Si ustedes han escuchado Algo parecido A esto Que les platiqué El día de hoy Y bueno Vámonos con la tercera historia Porque no sé si ustedes Ya se dieron cuenta Pero Obviamente Conforme iba grabando Este video Se me va haciendo Más y más de noche Miren ahí este Fidro Bueno No Estamos Viva Y yo de nuevo Este Esta es la tercera Historia Y también Va a ser Anónima Es una chica Que nos envía la historia Pero La historia Se centra En lo que le pasaba A su hermano Entonces Esto pasó Cuando O sea Su hermano ahorita Tiene 18 Y esto pasó Cuando tenía Entre 3 o 4 años Ella es más chica Que su hermano Entonces su hermano Era más grande Obviamente Ay bueno Ya me entendía El caso es que Dice que vivían En una casa pequeña En esa casa Tenían 3 recámaras Y que su hermano Y ella Dormían en la misma Habitación Y pues bueno Su mamá en otra Con su papá Entonces Recuerda mucho Que su hermano Lloraba Y gritaba Por las noches Porque decía Fíjense nada más Que veía A un burro O sea Un burro Y aparte del burro Una mujer Y que lo veían Mientras él dormía Entonces Él sentía Como la mirada Se despertaba Abría los ojos Y veía que El burro Y la mujer Lo estaban viendo Y por eso se asustaba Y por eso lloraba Y por eso gritaba Entonces Al llorar y gritar Despertaba A la hermana Que es quien nos envía La historia Pero Pues ella no veía nada O sea Así como que Voltaba así De que a ver Que dice Que el burro Que no sé qué Pero no veía nada Entonces Una de tantas noches Que su hermano No dormía Por esto Que decía Que el burro Y que una señora Su mamá le preguntó Oye a ver Dime Descríbeme Qué es lo que ves Entonces Les voy a leer Cómo lo describía Porque Si se ponen a pensarlo O sea Si uno como adulto Se escuchó horrible Imagínense Para un niño De cuatro años Cómo lo veía El caso es que Decía que Describió así tal cual A una mujer muerta Porque decía Que no le veía la cara Simplemente como Pues sí La silueta Y que sabía Que era una mujer Y que el burro Decía que Se le salía Un ojo Y que los dos Tenían la mirada Muy fija en él Pero que solo Lo veían Y no le No hacían nada O sea No hablaban ni nada Pero que lo veían Y lo veían Entonces Esa misma noche Su mamá decide Quedarse a dormir Con su hermano En su cuarto Y la chica Se va con su papá Al otro cuarto Por si empezaba A llorar O gritar Se asustaba Pues que su mamá Estuviera ahí cerca Como para tranquilizarlo Entonces No pasó Muchísimo tiempo Cuando ya estaban dormidos Cuando el hermano Se despierta Y vuelve a hacer esto A gritar Y a llorar Y decir que ahí estaba la mujer Y que ahí estaba el burro Entonces su mamá Se despierta Y lo trata de tranquilizar Y le dice a ver ¿Dónde? ¿Dónde es que lo veis? Y señalaba así a una esquina Y pues su mamá Pues obviamente no veía nada Y le decía No, no te preocupes Mira, te los estás imaginando Este no son reales Este a lo mejor Fue una pesadilla Y que su hermano le decía No hables No hables Porque te están escuchando Y están enojados O sea Qué horror Pasa un rato Su mamá calma a su hermano Su mamá también se calma Y deciden mejor Todos dormir En el mismo cuarto O sea Los cuatro estaban dormidos En el mismo cuarto Entonces le platica A su abuela De la chica de la historia Su mamá le platica a su abuela Y su abuela le dice ¿Sabes qué? Mejor hay que hacer Como que limpien la casa O sea Una limpia Vamos a rezar y demás Y vamos a ver si con eso Pues su hermano Se tranquiliza un poco Con esto del burro Y todo eso Porque sinceramente Pues sí está feo Entonces Después de esta limpia Dice que su hermano Ya no volvió a mencionar nada Ni del burro Ni de la señora Ni de nada Bueno total Años después Dice que se mudaron dos veces En una casa No pasaba absolutamente nada Y en la segunda casa Bueno ellos ya estaban Mucho más grandes Y otro de sus hermanos Porque son cuatro hermanos Un día se le ocurrió Llevar un espejo A su cuarto Un espejo grande Ese como este Y su mamá le dijo ¿Dónde llevas ese espejo? Y el hermano le dijo Ah pues lo quiero poner Enfrente de mi cama A ver qué pasa Porque no sé Si ustedes han escuchado Eso de que Tener un espejo Enfrente a tu cama Cuando tú estás durmiendo Es como un portal Porque pues alguien Te puede estar viendo Durmiendo Mientras tú Pues estás durmiendo Obviamente no te das cuenta O sea como que algo pasa Si pones un espejo Enfrente Yo siempre he dormido Con un espejo Enfrente de mí Y no Bueno siempre me han pasado cosas Pero nunca se las Como puesto a que Ah es porque tengo El espejo enfrente Puede que sí Quién sabe Pero bueno Entonces eso hizo su hermano Su mamá como que le dijo No no Pero su hermano Se acabó llevando el espejo Y pues ya Como que el asunto del espejo Sí como que fue de que Bueno total Ya que se lleve el espejo El hermano se dormía Con el espejo enfrente Y su mamá estaba ya Dormida en otro cuarto Entonces En la madrugada Dice que su mamá Estaba como que Ya saben así de lado Cuando siente que aquí En el oído Alguien le respiraba O le roncaba O sea era una respiración Muy fuerte aquí Pero como ella estaba de lado Sentía atrás O sea como si alguien Estuviera acostado Atrás de ella Y pues sentía Este Esta respiración Y lo escuchaba también Aquí les digo O sea le susurraba O le roncaba No sé Pero entonces al poner atención Se dio cuenta de que Realmente Estos ronquidos O sea respiración Era porque le estaban hablando Aquí cerquita Entonces escuchaba así como Ya saben Y no alcanzaba a escuchar Qué era Y su mamá decía No pues me daba un terror Voltear Imagínense O sea Estaba viendo Hacia otro lado Donde estaba escuchando Era atrás Entonces una vez Es como que Medio voltea Y lo que ve ahora Es un perro Como un perro pues O sea no un perro Pero como un perro Era una silueta Un perro muy grande Y su abuela Tiene un pastor alemán Pero no era Ese perro Era una cosa Mucho más grande Y les digo Le estaba diciendo Algo que ella No entendía O sea No sabe si De plano no entendía O le estaba hablando En otro idioma Que pues no entendía Pero simplemente Sí estaba hablando Pero pues no entendió Qué le quiso decir Entonces Al día siguiente No sé cómo Logro dormir de nuevo Después de esto Pero bueno Al día siguiente Vuelven a hacer Esta limpia Que habían hecho La vez de De la ocasión Del hermano Con el burro La señora y demás Y Otra vez Como que quedó Todo en calma Esta ha sido Una de las cosas Más fuertes Lo de su mamá Que sentía Y veía al perro Allá al lado Pero pues Ustedes qué opinan A mí la verdad Es que me hubiera dado Terror Eso del burro Pero bueno Díganmelo En los comentarios Ustedes qué opinan Y bueno Fantasmitas Estas han sido Las tres historias Del día de hoy Estuvieron potentes Todas sinceramente Espero que les haya gustado Nos vemos Al siguiente video Recuerden checar Mídeos anteriores Los quiero muchísimo Y nos vemos Al siguiente Simple digo Dos frases Iguales Al final de los videos Pero bueno Les mando muchos besos Bye Bye